Vale, pues después de tremendo cagadón, el último episodio de la serie por el tema del audio, que no estaba saliendo por donde yo esperaba que saliese, que sería por los cascos, ¿no? Y así es como lo grabo siempre y tremendo cagadón, ¿no? No se ha grabado. Pues nada, vamos a pillar en este vídeo un talismán que está aquí en esta cueva, como veis, zona del norte donde el pico nevado. Y este combate creo que tampoco lo hice, pero bueno, eso ya lo haré fuera de cámara, porque no creo que den nada útil. Y pues eso, os venís aquí, con cuidado de no despeñaros, y por aquí debería haber una entrada a una cueva, que es la que hemos visto en el mapa. ¿Por qué sale en el mapa si yo no la he visto? Buena pregunta. No lo sé. Así que vamos por aquí, hacemos un poquito de parkour. Así, como salga. Ah, vale, igual no entramos aquí si la vimos, pero no teníamos llaves PE3. Vale. Pues una y dos que nos piden para entrar. Pues let's go. Por cierto, voy a gastar el medio millón de almas. Que para eso lo hemos ganado. A ver, subir de nivel. Voy a poner más destreza. Y qué sé yo. Más aguante. Mismamente, vale. Y esto, pues, es sencillamente cruzar la cueva y llevar al boss. Y os preguntaréis, ¿qué hace el talismán de esta cueva, el que vamos a conseguir? ¿Os acordáis que conseguimos uno que ya está en la serie de mejores talismanes? Que lo que hacía es aumentar el daño conforme hacíamos ataques consecutivamente. Hostia. Pues esto lo que hace, ni más ni menos, es el mismo efecto, solo que en vez de aumentar el daño, lo que hace es recuperar vida. Así que a ver si voy con el jefe y os lo puedo enseñar. Vale, el jefe estaba aquí todo el rato. Ah, bueno, que es el sacrodismo este. Pues yo voy a sacar esto. Si es que me deja. Es un sacrodismo espiritual. Basta que quiera sacar a Chimpocomón. Para que no me dé tregua. Seguramente haya por aquí oculta una tortuguita. Pero un caracol de estos que invocan. Y el verdadero boss sea ese. Vale, ahí lo llevas. Este boss no es muy difícil. Pero por tema tiempo y que es un tutorial, lo matamos así y ya está. Vale, va a ser lo que pienso que es, ¿no? Vale. Voy a dejar ahí al mímico porque creo que por aquí puede haber algo invocando cosas. aunque no tiene pinta, ¿no? Lo hubiésemos visto ya. Bueno, no me ha quitado mucho por la zona en la que estamos. Y el nivel que tenemos, que no es poco. venga, hombre. Ya debería de estar. Pues parece que no. Caracola invocadora, ¿dónde está? Ah, aquí estabas todo el rato. Tiene que haber otra. Vale, ahí está. Empuñadura, sacroderma. Y el ritual de la llama negra. Vale. Vale. Os voy a enseñar el trismán para que lo veáis. A ver. Era como un moco, ¿no? Esto. Los ataques sucesivos restauran PS. Y como veis, el que uso aumenta considerablemente la potencia de ataque al atacar de forma sucesiva. O sea, ya este y este irían muy de la mano en vuestra build. ¿Vale? O sea, que os podríais poner... A ver. ¿Dónde está? Estos dos. Y uno de defensa y otro que os aumente los PS, resistencia, lo que queráis. O si no, pues os ponéis en vez de este defensa contra todos los elementos. Y poco más. Así que espero que os haya molado. Me gustaría poder pegar a alguien con esto para ver si roba vida o no. Lo que pasa es que los bichos que hayan por aquí no van a tener suficiente vida. A ver. No sé si me he curado o no, pero bueno. Ahí está el talismán. Espero que lo gocéis. Y darle un buen uso. Por cierto, no sé si subir guía de cómo conseguí esta armadura que la conseguimos en el último episodio de la serie. Pero basta que suba un trozo recortado de ese episodio para que la gente diga Ah, dislike. No me he enterado. En fin. No.